¿Qué pasa con José Luis? En escena del acuerdo, pero nosotros lo sentimos durante toda la temporada, ¿no? Su atención, su cariño, para que viajemos a las mejores condiciones, para que no nos falte de nada, bueno, pues es digno de agradecer y ojalá estén mucho tiempo cerca del club porque esponsos como este es lo que hace grande la familia del Obra. Respecto a la pregunta, bueno, esto son cosas que ocurren, ¿no? Las lesiones forman parte del día a día de un equipo profesional, por eso somos 12 jugadores y yo creo que en lugar de lamentarnos de los que puedan estar o no, lo que tenemos que hacer es centrarnos en los que están, que están capacitados sin ningún tipo de dudas para afrontar los encuentros. Para eso están aquí. Sí, sí, un mal giro y bueno, pues le produjo un pinzamiento y normalmente este tipo de acontecimientos en la espalda suelen venir con mucho dolor. Y bueno, pues ayer estaba en una fase muy aguda de dolor, por eso hoy se le van a realizar las pruebas para ver cómo está y veremos cómo evoluciona. ¿Manres ha tenido trampa o no? Bueno, trampa ninguna, no, trampa para los que no los conozcan. Yo estoy convencido de que el que ha visto más partidos de Manresa aquí en esta sala soy yo, sin duda. Y bueno, para empezar, ya han ganado dos partidos fuera de casa en pistas como son Andorra y Cebe Canarias, que son pistas muy complicadas, eso es lo primero. El otro día le han hecho partido al Barça hasta el último momento. Es decir, un equipo que lleva cuatro victorias y que ha perdido un partido en el último segundo con un triple de malet, como pierden con el Juventud, es decir, que podría llevar cinco tranquilamente, de trampa ninguna. Es un gran equipo. Sí, bueno, solo mirar la clasificación y ver los resultados, yo creo que es indicativo de quiénes son, ¿no? No sería la primera vez que Manresa nos ha dado un disgusto en casa, o sea, que la confianza yo creo que, seguro que entre el cuerpo técnico y entre los jugadores no ha lugar. Sí, muchísimos, muchísimos. Muchísimos jugadores, el entrenador ha cambiado todo, ¿no? Es otro equipo totalmente diferente. Bueno, pues, bueno, la estadística dice que el segundo jugador más valido de la liga es Musley, ¿no? Que está jugando increíble en pico 2-13, que lo está haciendo francamente bien. Ahí están sus números y sus cifras, pero si nos limitáramos solo a él, yo creo que cometeríamos un error, ¿no? El juego exterior con Alex, con Jermaine Jackson, o Chase Aymon, o Berchenko, o Grigliones, están haciendo francamente bien. Un equipo juega muy bien uno contra uno desde esas posiciones, buenos lanzadores desde la larga distancia. Y luego completado con gente que aporta veteranía, conocimiento de la liga, ¿no? Como está ahí Román, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es un equipo que tiene jugadores buenos en todas las posiciones. Gente que se quiere reivindicar, que está buscando su sitio en la ACB y otros que están intentando reengancharse de nuevo. Y al frente está Ivón Navarro, que es un entrenador fantástico, que lo está haciendo francamente bien, como lo hizo el año pasado con Vasconia. Con un estilo propio, teniendo muy claro cómo defienden, teniendo muy claro cómo atacan, cuáles son las ventajas que buscan. Y yo creo que esto les hace un equipo muy complicado. Sí, es un equipo que juega de forma colectiva, donde, lógicamente, tiene una referencia interior importante, como es Muesli. Por eso están ahí esas estadísticas y esos números. Pero que generan mucho a través de los jugadores exteriores también, ¿no? Lo que creo que hacen muy bien es explotar las virtudes de cada uno, ¿no? Cada situación táctica está diseñada como un traje a medida para cada jugador. Y creo que eso es lo que mejor hacen. Sí, claro, es muy importante. Para nosotros, no somos un equipo humilde, ¿no? Somos quien somos, ¿no? Porque a veces eso es que hacemos. Entonces, gañar costa, no es muy trabajo, como te decía. Y tenemos que trabajar a reo si queremos tener opciones de partidos. Os días que no tenemos intensidad o aloita necesaria, pues no tenemos chance de victoria. Y si queremos ser quen debatir a Marresa, temos que empezar dende o principio. Pero, inda así, inda que poñamos o mejor de nos, vamos a tener frente un buen rival que nos vaya a poñar las cosas difíciles. Está claro que siempre, o amparo do noso público, temos un extra de energía, ¿no? Que espero que esta vez, también esté ahí y nos ajude a intentar gañar o partido. Gracias, señor presidente. No, como bien sabes, nunca fago reflexión sobre o calendario. Para mí, o calendario finaliza en Marresa, no hay más. Cada partido da Liga parece bien complicadísimo, fora o una casa. Porque a realidad demostra que es así, que nos nunca gañamos de forma doada. Sempre nos exige moito trabajo. Y entonces, hacer valoracións que vayan más alo do futuro inmediato, es absurdo, ¿no? Y o futuro inmediato, digo, xe por la tarde, voy a adestrar con desxogadores da primera plantilla. Y entonces, tenemos que hacer cosas y tenemos que preparar cosas de cara a estes desxogadores. Por si, entonces, no es lo único que pienso, ¿no? Que venga más ala, es perder un poco de tiempo. O deporte, o presente inmediato, y o presente inmediato de que entramos hoxe. Y, si vamos o que estamos aquí, es que llegamos con Marresa. A partir de ahí, poco más que dice. Bueno, veremos si son baixas definitivas. Pero, bueno, cada baixa para nos también es importante. Pero, como te decía, somos un equipo y no equipo hay pezas. Y confeccionamos o equipo para hacer frente a este tipo de complicación. Sí, haberá xente de no xogar Juanjo ou Doni, que xogarán máis minutos. Y seguro que o farán moi ben. Y neso estou tranquilo. Sí. Como ven, distís, son compañeros, son amigos. Y son moitos anos de conhecernos antes de ser adestradores profesionais. Y ahora que o somos, compartimos todos los días. pues como decía otro día en las redes sociales solo de sexo o millor porque son un ejemplo de loita, de trabajo, de pereza son un ejemplo de valores tienen detrás muchos cativos y o galla atopen ese aporte que necesitan para seguir adelante porque sería una magua que siente como eles trabajadores como eles un ejemplo para todos desaparecerán o galla atopen esos apoyos necesarios para seguir adelante